Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Segundo Piso 4T. El diputado Noroña vuelve a hacer pedazos completamente a Kenia López Rabadán. Le dice que pues en su marcha nunca hubo ciudadanos, solo hubo dinero, partidos políticos y gente acarreada. No lo pudo soportar que hasta Azucena Euresti intervino y el diputado Noroña la paró en seco por meterse en lo que no le importa. Pero antes de ver este video, los invito a ver el intro del canal para iniciar. Vamos caminando de la mano del pueblo, recorriendo toda esta hermosa tierra. Siempre cercanos a la gente, escuchando lo que siente. La fuerza del movimiento es la unidad. Somos, presentes, un grupo. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva! ¡Que viva el presidente de la Nación! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Segundo Piso 4T. Hoy es 21 de febrero del 2024. Y vaya tunda que le dan en debate a Kenia López Rabadán por andar inventando de que hubo miles y miles de ciudadanos manifestándose y que le gritaron narco presidente a López Obrador y muy orgullosos de andar generando violencia e inventando cosas. Lo que no esperaba es que el diputado Noroña saliera con nombre y apellido a decir quiénes pagan, quiénes acarrean, por qué lo hacen, qué partidos jalan a las personas. Todo quedó totalmente exhibido aquí en vivo. No aguantó Chayusena Uresti, que hasta ella misma tuvo que intervenir y distraer al diputado Noroña. Y a él obviamente se enfureció y le dijo que no interrumpa, que a Kenia López Rabadán nunca la interrumpe y que justamente a él sí, porque estaba dando con papelito en mano argumentos y fundamentos sólidos. No van a creer cómo quedaron trapeadas estas personas que son afines totalmente a la derecha. Pero el diputado Noroña la verdad se lució con esto magistral que dijo. Ahí les va. Y me da mucho gusto que estén ya aquí en la cabina Grupo Fórmula. Hola, Kenia López Rabadán, jefa de oficina de Xochitl Galvez. Kenia, buenos días. Muchas gracias. Gerardo Fernández Noroña, vocero y enlace con organizaciones civiles de Claudio Sheinbaum. Hola, Gerardo. Bienvenido, buenos días. Laura Ballesteros, vocera de Jorge Álvarez Maínez. ¿Cómo estás, Laura? Estoy muy bien, muy buenos días. Muy buenos días. A ver, bueno, pues el tema de la semana. Yo perdona antes, antes. Mi solidaridad públicamente con Kenia López Rabadán. O sea, yo pensé que no iba a venir. La verdad es que yo no hubiese venido. Yo no estoy criticando, sino veo su profesionalismo por la muerte de su hermano. Es una cosa muy dura, es una cosa muy dura y que siga adelante y que esté aquí. Todo nuestro cariño, te lo decía fuera del aire, querida Kenia López Rabadán, pues te acompañamos y reconocemos tus profesionales. Mi hermano era un ingeniero talentosísimo, brillante, absolutamente maravilloso y está en el cielo y le mando muchos besos, por supuesto, 52 años. Bueno, pues durísimo, durísimo. Pero bueno, pues te abrazamos mucho, Kenia. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, pues decía, hemos hablado durante estos días, evidentemente, de la marcha por nuestra democracia. Así se llama esta marcha. Muchos aseguran que fue una marcha ciudadana, otros dicen que fue una marcha totalmente política y contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto es que en el ambiente quedó la sensación de que ahí se había planteado que la democracia está absolutamente en riesgo en los próximos meses. Kenia. Bueno, primero que nada, felicitar a los cientos de miles de mexicanos que salieron a manifestarse, que salieron a marchar. Ahora, México está despertando de esta pesadilla llamada morena. Es increíble que la señora Sheinbaum, después de ver esas escenas tan maravillosas, gigantes, diría yo, a lo largo y ancho del país, se atreva a decir que no hay una manifestación en redes sociales clara. Incluso ella dice que va a denunciar este hashtag de narcopresidente. Pareciera que Sheinbaum no escuchó a cientos de miles de personas gritando narcopresidente y lo que se gritaba, sin lugar a dudas, es una exigencia de seguridad. En México no hay seguridad, todos los días hay masacres. Lo que vimos el día de ayer en Guerrero nos tiene que doler el corazón en lugar de que en México el gobierno escuche esa exigencia, escuche ese grito de narcopresidente y se ponga a trabajar el gobierno. En lugar de eso, lo que hizo tanto Sheinbaum como López Obrador fue agredir, lastimar y ofender a los manifestantes. Ayuda, Gerardo Fernández Noroña, que Claudia Sheinbaum de alguna manera descalifique a algunos de los que participaron ahí en esta manifestación. ¿Cómo lo lees tú, Gerardo? Bueno, uno hubiese pensado que mi ley era imposible que ganara la presidencia de Argentina. Imposible. Lo que hicieron fue lo que está haciendo la derecha en México. Es decir, narco gobierno, lo hicieron en Bolivia, lo hicieron en Brasil, lo hicieron en Perú, lo hicieron en España para destruir a Podemos. Es una inversión millonaria que están haciendo desde un troll center y desde robots. No, no, parece absurdo. Antes de que te rías, yo te invito. El troll center, es que no había escuchado la palabra troll center. Sí, yo te invito a que veas la entrevista de Julián Macías, que en 44 minutos con los periodistas da todos los datos de las cuentas. Cometen errores, narcopresidente, por ejemplo. Xochitl, como no conocen el nombre, no son mexicanos, ponen LT Xochitl en vez de Xochitl, que es náhuatl. Y de esa manera él descubre, o sea, mandaron 170 millones de mensajes, han mandado millones de cuentas. El precedente son de miles de cuentas y ahora en México están mandando millones. Es, diría, un complot internacional de las derechas para decir que es narcopresidente, que empezó el ataque desde Estados Unidos con el artículo de Holden. Y de ahí se ha venido, llevan cuatro semanas, narcopresidente y narcocandidata, que es absolutamente falso, absolutamente falso. Creo que es un récord, ¿eh? Sí, claro, claro, porque es un asunto orquestado. O sea, están manipulando, están desinformando, están intrigando, están... La campaña de Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México, es juego de niños contra lo que están haciendo. Yo reconozco que el Zócalo es la segunda vez que lo llenan, la izquierda la hemos llenado desde menos de los 82, o sea que les esperan décadas de llenar Zócalos antes de que regresen al gobierno, pero hay una desinformación monstruosa y una campaña brutal que vamos a denunciar penales. Narcopresidente AMLO, cuatro, sigue en primer lugar. Así es, llevan cuatro semanas. Ciento noventa y tres mil posts. Millones de... Narcocandidata, Claudia, cuatro, catorce mil. Claro. Y bueno, pues la verdad es que... Eso es imposible estadísticamente. Y el mismo error ortográfico en millones de mensajes, el mismito. O sea, eso es de lo que estamos hablando. ¿Ustedes coinciden en este punto con Morena, Laura Ballesteros? ¿En qué sentido? En este punto de los bots, que ustedes también iban a presentar una denuncia, una denuncia con que prueba contra el Frente Amplio. Álvarez Baínez ya presentó una denuncia ante el INE, precisamente por las granjas de votos del PRIAN, de manera muy clara y ya estipulado, no solamente por la violencia que se genera alrededor de la campaña, por empezar, sino porque además eso cuesta dinero. El odio en redes sociales cuesta. Entonces, eso que se está gastando tendría que reportarse. O sea, independientemente de que es algo ilegal, tendría que reportarse y el INE tendría que estar vigilándolo. Pero te quiero decir una cosa también, yo mañana voy al INE también a poner una denuncia por violencia política de género en redes sociales y por estos gastos de las granjas de bots. No nada más del PRIAN, también de Morena, porque a nosotros, como somos la tercera vía, pues nos toca de los dos lados, ¿verdad? Entonces, cuando no le parece a Morena, se dejan venir con sus granjas. A ver, la copresidente fue para Morena, digamos, no sé de dónde. Ahora me contará Kenia, ¿qué opina? Y de MC, ¿quién los atacó con qué? En mi caso y el de varias personas que estamos en la vida política de Movimiento Ciudadanos, son muchas agresiones de violencia política de género. Con Álvarez Maynes específicamente, pues fue a raíz del video de hace unos días, donde se orquestó también toda una campaña por parte del PRIAN, con un hashtag muy específico, con un nado sincronizado muy específico. Es decir, todo eso no es orgánico. Y lo que sucede, y además, pues uno que creció con las redes sociales. O sea, no da ningún crédito, que sea espontáneo, ¿no? No, todas estas conversaciones lo que hacen es llevar toda una estrategia pagada, de manera no orgánica, para tratar de buscar conversaciones orgánicas con gente que se enganche con eso. ¿Qué sucede? Pero al final está absolutamente todo orquestado. Pero yo quería hablar de la marcha, porque no me tocó. A ver, cuéntame ahora, pero déjame escuchar este, porque bueno, pues ahí están, son ustedes. Me parece que Morena está totalmente alejado de la realidad y siguen creyéndose sus mentiras. López Obrador sabe que tiene ensangrentado al país. Claudia Sheinbaum sabe que no hay ninguna posibilidad de continuar creyendo esas mentiras. Ciento ochenta mil asesinatos hacen. No se llama troll center. Lo que se llama es un grito desesperado por decirle a López Obrador que es un narcopresidente. Lo que hicieron cientos de miles de personas en el Zócalo es exigirle a López Obrador que se ponga a trabajar y de seguridad. Una sola prueba de lo que dice. Es una entrega permanente. Una sola prueba. No eran bots, eran personas, mujeres, hombres y jóvenes gritándole narcopresidente, porque México está hasta el gorro de la irresponsabilidad y de la corrupción de Morena, de López Obrador, y por supuesto de su corcho. Vamos a demostrar que está detrás Aznar, vamos a demostrar que están atrás grandes petroleras, vamos a demostrar que están atrás de una organización. A ver, estoy hablando del financiamiento, están asesinando, están sacando a mexicanos, y ustedes piensan que es una... Déjame escuchar a... Díjate cómo son... Díjate cómo son... Déjame escuchar a Gerardo, tú dices narcopresidente, nada más déjame preguntarte... Lo dicen cientos de miles de personas en las redes. Sí, claro, repitiendo la mentira que han difundido en las redes. Cientos de miles de personas en las redes en todo el país, Gerardo, por favor. Defindiendo la mentira que han reproducido en las redes, la mentura apagada... Ayer tuvimos una reunión con la secretaria de Seguridad Ciudadana. Sí, con la secretaria de Seguridad Rodríguez. No hubo un solo señalamiento, ni del PAN, ni del PRI, de lo que está diciendo aquí Genial López Lebrán. Un solo señalamiento. Nunca se habló de narcopresidente, nunca se habló de narcopandidata, nunca se habló que eso fuera un problema, nunca. O sea, se reconoció que hay un problema de seguridad, que aquí están los datos positivos, que dan todos los lunes. Aquí los traigo, los comparto, puntuales, los datos. Inclusive de los estados que tienen más, por ejemplo, homicidios dolosos, que son los estados que gobiernan el PAN. Pues en enero no fueron muy buenas las cifras, ¿sí? Bueno, aquí traigo los datos. Hay disminución en homicidios dolosos, disminución en destrucción. ¿Pero comparado con qué, Gerardo? Pues comparados con los propios gobiernos. Porque mira, yo aquí tengo diciembre, enero, 5% de incremento. Pues tú no interrumpes para nada, si son 3 contra 1 no tengo problema. Pero tú no interrumpes para nada a Kenia López-Rabá. No, a ver, todavía no terminará el tiempo de Kenia, yo te di la palabra, ¿eh? Es gravísimo. Yo te di la palabra. Yo aquí traigo todos los datos. Ahí tenemos el reloj en frente. A ver, adelante. Adelante, adelante. Ahí está, adelante. Seguen interrumpiendo, pero en 2018 cuando llegamos había 101 homicidios por día, hoy hay 78. Es una disminución. O sea, les puede gustar, les puede no gustar, pueden decir lo que quieran, es un dato oficial que se puede comprobar absolutamente. Estas cifras, no pueden haber cifras negras, porque no va a denunciar un homicidio doloso, por ejemplo. Además de que el 97% de los delitos son del fuero común, esto corresponde a los estados, pero es una tarea colectiva y hay un resultado puntual de mejoría de los números. Hemos pacificado el país, ¿no? Se ha disminuido el robo de vehículos 45.5, el secuestro en 78.3, el robo en transporte público en 44.6, el robo en casa habitación en 37.9, el robo a transeúnte en 37%, el robo de hidrocarburos en 94.2, son cifras. ¿Eso quiere decir que hemos pacificado el país? No, no quiere decir que hemos pacificado el país, pero son datos contundentes. Lo que yo voy al fondo es en un, suena durísimo, un complot internacional de la derecha que ya lo hicieron en varios países con Correa. A Correa lo acusaron de narcopresidente, a Cristina Kirchner la acusaron de narcopresidente, a Evo Morales lo acusaron de narcopresidente, a Podemos los acusaron de narcopolíticos. No es un esquema nuevo. Sí, sí, esto es de cuatro minutos. Muy bien, déjame hacer el corte y regreso. Laura Ballesteros, tú nos quieres dar tu opinión, tu reflexión, tu punto de vista respecto a la marcha del domingo y volvemos también para escuchar otros puntos de vista respecto también a otros temas, pues ya en la recta final de las intercampañas. Regresamos. Pues bueno amigos, hasta aquí termina el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya ustedes escucharon como Noroña, pues pone en su lugar a estos personajes. Genial López Rabadán, que es muy gritona, interrumpe, inventa cosas, repite lo mismo, pero ya le dejó claro Noroña que pues son discursos gastados, son discursos pagados, pagan granjas de bots, pagan pues a personajes que incitan al odio y en eso a Susana Oresti pues no le pareció, se enfureció y tuvo que intervenir para que pues no estuvieran quemando ahí su programa ni a estos opositores a los cuales pues ella es afín a los prianistas, pero pues los puso en su lugar aquí el diputado Noroña. Puso los argumentos sobre la mesa, puso los argumentos sólidos y no les quedó otra más que aceptar y tirarse a la lona amigos. Espero que les haya gustado mucho esta información. Suscríbanse, activen la campanita para que así les avise YouTube cuando subimos más videos y nos vemos hasta la próxima.